mamá telefónica hola chicos bienvenidos a los puestes de arancha y hoy que tenemos preparado para gastarle una broma a mamí telefónica vamos a hacer creer a mamá que le llama papá pitufo preparados para reírse si y para ello que tenemos tenemos un globo de helio de helio entonces voy a tragarle helio y voy a hablar con un pitufo preparados para la broma telefónica primero vamos a marcar número oculto para que mamá no detecte quién está hablando ¿verdad? tenemos que poner un número de teléfono nuevo vamos a poner el altavoz y que tenemos aquí arancha el mio vamos a llenar un pilón de helio y vamos a llenar un globo de helio y vamos a llamar a mamá mira como se hace arancha madre mía ya tenemos el globo de helio el globo de helio para prepararse porque vamos a marcar el mundo de mamá espero que coja el teléfono ¿y mi vida? ¿y mi vida? hola estoy hablando con papá pitufo ¿como? ¿perdona? si soy papá pitufo ¿es una broma? no, no es una broma y quiero poner una reclamación y quiero poner una reclamación ¿como? quiero poner una reclamación pero que está confundido ¿eh? ¿con quién cree que está hablando? no, no, no me he confundido soy papá pitufo y quiero poner una reclamación por favor, atiéndame por favor atiéndame, atiéndame mira, yo no estoy para broma, ¿eh? lo siento ¿está corrigado? jajajajaja escucha, escucha vamos a tenerla otra vez para seguir con la broma si si o sea no le decimos a mami no, no, no se lo decimos vamos a seguir con la broma chicos vamos a ver cómo se lo toma ahora bueno, seguimos con el helio mirad que robazos, ¿qué hace? a mí me sale bien sin helio bueno chicos, vamos a marcar por segunda vez puede pasar una de dos cosas o que no nos coja el teléfono o que nos coja el teléfono y se ponga muy rabiosa número oculto ¿dónde estás? hola vamos a ver, vamos a ver díganme díganme soy yo otra vez, papá pitufo pero bueno, esto es una broma de verdad y yo estoy muy ocupada, ¿eh? tengo muchas cosas que hacer pues oiga lo que le voy a decir soy papá pitufo y voy a poner una reclamación porque todavía no he hecho ningún vídeo de los pitufos pero bueno, esto que es una broma de verdad por favor, no se ha colgado esto que no huele para nada vamos a volver a llamar otra vez a mamá a ver si esta vez se enfada de verdad con la voz de pitufo no se enfada, ¿eh? vamos a ver a ver si esta vez la logramos sacar de su casita mira como se llena huele para nada, huele a la florina no, no huele a nada es aire fresco es aire fresco vamos a llamarla número oculto número oculto chichichich � chichichich hola ¿te resee bueno? ¿pero vamos a ver? ¿cómo me voy a entender? ¿qué está molestando? ¿qué está muy ocupada? ¿qué está broma? ¿no me interesa? nada, le vuelvo a decir que soy papitufo y estoy muy enfadada porque no nos ha hecho ningún vídeo de pitufos pero bueno, por favor, eh no moleste más con tanta batería, por favor pues ahora pues le voy a llamar otra vez bueno, bueno escucha Arantxa, ya está ya no la vamos a llamar más porque se ha enfadado un montón espera la vamos a llamar ya con nuestro número ¿le vamos a decir tú? no, 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 ven aquí, ayuda a ver si te ha sido cómplice de la broma no, ahora vamos a llamarle y decir que somos todos y es una broma bueno, vamos a ver pero yo me voy, adiós ahora ya la estamos llamando ¿con número juntos? no, no, ahora ya, vas a ver que somos nosotros ¿mami? ¿eh? ah, nada, eh, nada, te llamaba a ver cómo estabas bien, aquí ya está viniendo de compra pero tú crees que me has llamado diciendo que era papá pitufo hicieron la reclamación porque lo dijo que se le hubo un vídeo de papá pitufo en nuestro canal ¿tú piensa de creer? Arantxa, dile, dile, dile ¿quién era papá pitufo? ¡Pitufo! ¡Pitufo! dile, dile, dile ¡Pitufo! ¿cómo? nada, mami que era una broma que te hemos gastado Arantxa y yo con un globo de helio y se hacía la voz de pitufo ¿de verdad Arantxa? ¡sí! no me lo puedo creer ¡sí! no me lo creí madre ahora voy a estar conmigo ahora verás cuando vaya madre mía, ahora cuando venga verás bueno, y espero que os haya gustado esta broma telefónica y espero que os guste que hagamos muchas más y una cosa un día vamos a realmente vamos a hacer un día un vídeo de pitufo perfecto, perfecto y vamos a coleccionar todas las figuritas de pitufo juguetitos de pitufo y vamos a verlos en este vídeo muy bien hola ¿qué pasa? pero bueno que lo estoy pillando con la mano de la manga ¿qué es eso? chicos ¿me han pillado? ¡me han pillado! ¡me han pillado! ¡me han pillado lo bueno! ¿eh? ¿eh? ¡yo lo sabía! ¡yo lo sabía! madre mía chicos que me han pillado ¿eh? me han pillado de verdad ¿eh? bueno pues nada hasta el próximo vídeo y si queréis más bromas como esta decídnoslo adiós adiós chicos chao hasta el próximo vídeo chao 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 chau oh oh guau 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 ven 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 a jugar los juguetes de arancha te gustarán. Ven, ven, ven a jugar, los juguetes de arantxa te divertirán.